32 reportes tenemos hasta ahorita, todavía el día de ayer recibimos dos y mismos que se atendieron de manera inmediata. Lamentablemente muchos árboles a lo largo de nuestros días, muchos los sembramos en nuestras propias banquetas y a veces no están sembrados con la debida profundidad. Entonces muchas veces cuando los sembramos superficialmente, pues el árbol trata siempre de asentarse lo mejor posible. Sin embargo, este caudal de lluvia que tuvimos fue muchísimo, estamos hablando de más de 28 litros por metro cuadrado. Entonces fue una cantidad enorme la que cayó.